Y, oh sí, oh sí, oh sí, hello chicos, bienvenidos a un nuevo video conmigo, espero que estén muy muy bien porque el día de hoy tengo muchas cosas que hacer. Y bueno, no olvides suscribirte y dejar su like, deja tu like con, es más, te reto, le das like y te suscribes con tu naricita, te mando saludos, solo tienes que hacerlo y decir, está listo. No, 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 no Todos actúan muy extraño este día. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! De seguro los marcianos se están apoderando de sus mentes. ¿Pero qué son estas cosas tan raras? ¿Qué es esto? Sí, de seguro son marcianos. Allá está la nave extraterrestre. Tenemos que ir allá, chicos, de inmediato. Vamos a nuestro carruaje. Vamos a saber, vamos a descubrir de una vez por todas qué es lo que está pasando. ¿Por qué están actuando tan raro? ¿Es un cocodrilo? ¡Es muy, muy, muy extraño! ¿Dónde está la nave extraterrestre? ¡Oh, aquí está! Tenemos que entrar. ¡Pero esa planta casi me come! ¡No puede ser! ¿Cómo que tienen hasta trampa? Lo siento, pero tendré que arriesgarme en esta misión. ¿Tú te puedes quedar aquí, por favor? Me tengo que arriesgar. No quiero arriesgar a mi pobre mascota. Ay, pero ya estoy adentro. Y traje una amiga porque yo tenía mucho miedo. Pero, ¿qué es esto? Le han flechado el corazón a los humanos en pica. No, no puede ser. Yo tengo que rescatarlos, pero... ¡Ay, no! ¡Me están cayendo confetes en mis ojos! Tengo que ponerme unas gafas. ¡Listos! Pero, ¿tú qué haces aquí, Pupi? Bueno, menos mía, tienes gafas. No mires esos círculos porque te puedes quedar hipnotizada. ¡Sopi! ¿Estás escuchando? Ay, me acordaba que tú ni siquiera hablas. Pero, ¿cómo podríamos destruir esto? ¡Ya sé! Con el sonido de mi guitarra se tiene que acabar todo esto. ¡Ajú! Yo quiero que termine esto. Ya no hagan sufrir a esto. Pero... Pero jamás podré estar sola. Por favor, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! Porque no puedo hacer esto yo sola. Por favor, por favor. ¿Quién me ayuda? ¡Ayúdenme! Ay, no hay nadie en aquí que me ayude. Ay, Pupi, deja de molestar, por favor. ¡Ayúdenme! ¿Pero qué es esto? Son corazones. Y anillos. Dios, estos alienígenas son muy malos. Pero, ¿en dónde estoy? Pero, ¿dónde están todos? Todo mundo, ¿dónde está? Pero esto no puede ser verdad. Porque estoy sola. Estoy sola en un mundo solo. Pero, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy nomás contigo, Pupi? Ya sé. Tengo que ir al otro mapa. De seguro aquí hay alguien. ¡Marcianos! Necesito quedarme con ustedes. Que tienen que estén... Que estén loquitos, pero... Ellos no son. Pero, ¿dónde está todo mundo? Por favor, necesito su ayuda. Solo hay robot, pero... Necesito su ayuda. Ya sé. Inmitaré a todos mis amigos en P.E.K.A. No puede ser. Pero, ¿por qué no tengo a nadie conectado y solo tengo tres... Cuatro? No, 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 no. Pero, ¿por qué no tengo amigos? Mmm... Este es muy raro. Vamos a aceptar muchas solicitudes y vamos a ver... ¿Cuántos amigos tenemos mañana? Eh... Vamos a ver, chicos. Vamos, 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 vamos. Pero, ¿por qué sigue diciéndome que tengo cuatro? A ver. Quiero saber por qué, 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 por qué. Chicos, no puedo, no puedo, no puedo agregar. No puedo agregar a nadie. O sea, me tendré que quedar sola en P.E.K.K.A. Porque no voy a poder tener amigos. No tengo amigos y estoy muy sola. Estoy demasiado sola y triste. ¡Ey, se me ocurrió una idea! Con mi marita mágica podré regresar al mundo real. ¡Abra cadabra y que no haya zombies! ¡Abra cadabra y que no haya zombies! ¡Ara cadabra y que no haya zombies! Para poder ganarme nuevamente su cariño Les mando muchos, muchos besitos y abrazos Espero que este fin de año Porque ya viene fin de año Se la pasen muy bien con toda su familia, chicos Y los quiero mucho Y creo que este mes, ojalá, voy a estar más activa Y perdónenme, chicos, por no subir Pero si quieren me pueden dejar en los comentarios lo que quieran que suba Estaré subiendo Roblox, si quieren Minicraft Pues lo podemos subir Cualquier juego, chicos, lo estaré subiendo solo para ustedes Porque ustedes son mi alma, mi vida y todo mi corazón Así que, chicos, nos vemos en un próximo video No olvides comentar, dejar tu like, suscribirse Y si diste like con tu naricita Pues déjame en los comentarios listos para mandarte un saludito en mi próximo video No olvides que eres un angelito rabiesito Así que no olvides hacer travesuras y poner carita de ángel Adiós